El presidente Fernández iba a ser candidato y de que no había ningún impedimento legal ni constitucional que se lo prohibiera. Hoy el Tribunal Superior Electoral, en una decisión de principio, adoptó esa medida y a partir de ahora lo que le vale a la Junta General Electoral y a todos los órganos es acatar una decisión que por el artículo 22 es vinculante a todos los órganos electorales. Manuel Fermín tiene alguna declaración técnica también sobre ese tema, que yo quiero que él la precise porque tuvo en el incidio. Manuel, de manera llana, ¿qué decidió el órgano? Bueno, básicamente lo que nosotros siempre sostuvimos era que el Tribunal Superior Electoral iba a seguir la línea que ya había dado con anterioridad en el sentido de que las condiciones de elegibilidad que establece la Constitución son una reserva constitucional y por consiguiente el legislador no puede intervenir para añadir nuevos requisitos, que fue lo que fue lo que se hizo con la ley de partidos y la ley de régimen electoral. De modo que lo que ha hecho el Tribunal Superior Electoral es dar ganancia de causa a lo que es la democracia, dar ganancia de causa a lo que es la Constitución, a lo que es la supremacía constitucional y dar ganancia de causa a cientos de miles de dominicanos y dominicanas que siempre han expresado su apoyo, en este caso al expresidente Fernández, y que han creído en que la institucionalidad democrática pues iba a dar las respuestas que esa ciudadanía esperaba, con la gallardía que siempre ha caracterizado a este Tribunal Superior Electoral, que como dije, ya en el pasado se había pronunciado en numerosas ocasiones sobre este tema de lo que son los derechos fundamentales, en este caso el derecho a ser elegido. ¿Se sienta de esta manera un precedente? Se sienta un nuevo precedente para la institucionalidad democrática. Ya en el pasado, como dije, el Tribunal se había pronunciado sobre estos aspectos, pero este es un precedente ahora que le compete a la nueva conformación del Tribunal Superior Electoral. Y esto, pues es muy importante que se dé en estos momentos porque, como bien decía mi colega de baja, el doctor Valerio, es un precedente vinculante para todos los órganos electorales, incluyendo a la Junta Central. Doctor, ¿qué va a pasar por los demás que están en la misma condición de la Junta de Fernando y otros candidatos? ¿Podrán aspirar también? Bueno, podrán establecer las vías, los recursos legales del lugar, de modo que ya quiera en cada una de estas personas pues tener la decisión de ejercer las acciones legales o no. Doctor, la Junta Central Electoral fue...